Estas son las máscaras que se van a utilizar en el juego Los Diablitos que comenzará este 23 de enero en Rey Curré, en Buenos Aires de Punta Arenas. Es un trabajo que lleva meses de trabajo y que son parte del vestuario que utilizarán durante esta tradicional actividad. Manifestación catalogada como Patrimonio Cultural Inmaterial de Costa Rica desde 2017. Rafael González, diseñador de máscaras y artista de la zona, aprovechó para invitar a la población a sumarse. Los invitamos a esta fiesta en Curré. Decían mis abuelos que esto era desde mucha antigüedad y yo cuando llegué a Curré, tengo ya 43 años de estar acá trabajando en los mismos eventos y sigue como si fuera ayer una actividad tan importante para los indígenas borucas. Esta fiesta será del 23 al 26 de enero y data desde tiempo y memoriales y representa la lucha que tuvieron los antepasados indígenas borucas contra los españoles durante la época de la conquista. De acuerdo con Lilian González, miembro de la Comisión Cultural de Rey Curré, los diablitos representan la identidad del pueblo que sigue en pie de lucha en defensa de sus derechos culturales y por eso su esencia se debe fortalecer cada año. Como representante de la voz femenina indígena de su comunidad, exhortó a la niñez y juventud a que cuide por siempre esa tradición que les heredaron sus antepasados para que se pueda seguir transmitiendo a generación en generación como parte de su riqueza cultural. La comunidad indígena de Rey Curré se ubica en la zona sur de Costa Rica en el Cantón de Buenos Aires, a 220 kilómetros al sur de San José.